¡Hola devastadores! Y bueno, regresando a probar decks o intentar hacer decks medianamente funcionales, tenemos el día de hoy el deck Forakiro, que es una versión entre lo que era antes, con Syncros, a lo que pues está fusionando ahorita en el Duelix Meta. Se supone que esto va más enfocado como que a fusiones, pero no tengo la fusión, entonces pues vamos a ver si puede jalar con el tema de los Syncros, no tengo muchos Syncros 7, quizás deba darle a alguna que otra caja, pero pues vamos a intentarlo, vamos a ver si de algún otro modo podemos sacar algo de provecho entre esta versión combinada con la anterior. Y bueno, vamos a ver si realmente, este, Desesperado sigue funcionando tan bien como funcionaba en aquellos días de Gloria. Este, el deck es muy simple, se trata de bajar rápido a los monstruos nivel 7, intentar hacer exit y si se puede, pues intentar de alguna otra forma, este, pues ir generando, este, bueno, algún tipo de estrategia con lo que vayamos sacando, porque tampoco es como que vayamos a sacar cosas muy buenas durante el transcurso de este combate, así que vamos a sacar lo más rápido que se puede el deck, tirar cementerio y pues protegernos con fuerza arcana, que esa es la, la idea principal, ok, ya tenemos un monstruo fuerte de 2.500, tenemos un monstruo de 2.200 y todavía así podemos protegernos de un golpe. No creo que este Yugi nos haga OTK, a menos que sea un Gaia o así muy roto, pero realmente no lo creo. Ok, empiezo a colocar los cartas boca abajo, que me parece muy a la defensiva realmente, está jugando Mago Oscuro, el muy cabrón, ¿crees Mago Oscuro? Sí, creo que esta cosa traía Mago Oscuro, eh, sí, efectivamente va a bajar Mago Oscuro, no sé si tenga piedra, pero pues lo que sea que quieres hacer, te lo voy a tumbar, o sea, bueno, me va a destruir a, me va a destruir a la araña, yo pensaba que la araña iba a aguantar aunque sea un turno, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, me confié, me confié, hubiese estado bueno que lo hubiese aguantado, tumbaba alguna mágica o algo, que se aventara, pero ni modos, ni modos, nos toca sufrir un turnito, a ver, vamos a ver, espero sacar Super Unión Fuerza de Amigos, Libro de la Luna, realmente es buena carta, pero no era lo que yo quería, a ver, vamos a tirar, vamos a intentar tumbar al Mago, que es muy molesto, vamos a tumbar la carta de abogado, que es Fuerza de Espejo de Abogante, no se murió, pues me voy a estampar, que es lo que mejor puedo hacer, y ya pues pierdo a mi monstruo, pero pues puedo tumbar su carta, yo no me esperaba eso, bueno, ahí está, tenemos este, un monstruo de 1700, realmente no recordaba que Maquina de Fortaleza tumbaba mágicas, yo creo que solamente eran monstruos, pero pues, que bueno, que bueno, que bueno que así el efecto Mandela me haya dado a mi monstruo, no, robo del destino, me cago en su puta madre, que va a sacar, puedo hacer dos cosas, navegación del mago, que es casi seguro que es navegación del mago, o podría jalar, este, la cosa esa, la, si tiene navegación del mago, claramente, esta cosa, precisamente la que iba, este, el círculo de Mago Oscuro, que está muy bueno, si va a bajar un mago, este, va, cambió mi deck, chinga, suma de que ahora, no, corteño del mago oscuro, cuando venga el mago oscuro me va a intentar, este, vanishar una carta, no sé si puedo protegerla, pero creo que me puedo protegerla por lo menos del ataque directo, vamos a ver que va a hacer, se activa el efecto del círculo, me va a intentar vanishar a mi monstruo, yo creo que voy a aguantar un turno y me voy a comer dos 500 para activar Bandido y le voy a robar su carta, eso es lo que estoy pensando, creo que recuerdo que Bandido funcionaba así, ah no, me va a estallar, pues vamos, que bueno, que bueno, activamos Libro de la Luna, nos vamos a la chingada, y pues, no sé si Bandido robaba cartas ya puestas, entonces, quién sabe, quién sabe, no sé qué vaya a pasar, realmente, les metería, bueno, Super Unión Fuerza de Amigos, era lo que necesitaba, cuánto tenía de defensa el mago oscuro, no me acuerdo, a ver, vamos a verlo, tiene 2100, Fuerza Arcana lo podía ganar, oiga, podría arriesgar, podría arriesgar, bajar a Fuerza Arcana, me va a pegar, y Super Unión Fuerza de Amigos va a quedar inútil, que sí, se va a quedar con una carta aquí, libre, eso es cierto, pero sería mucho arriesgo, ¿qué hacemos? podría bajar a desesperado en el siguiente turno, me voy a intentar pegar, se lo destruyo, y pues, quién sabe, no sé, qué podríamos hacer, y ahora sí, estoy contra la espada y la pared, me voy a arriesgar, no, hay mejores probabilidades, si apuesto por Fuerza Arcana, realmente así, así es lo mejor que puedo hacer, si yo, si me va a atacar, pues, por lo menos, este, no creo que baje otro mago, sería mucho riesgo, a menos que tenga navegación del mago, o una cosa así súper locochona, que le haya venido ahorita en mano principal, pero no lo creo, ok, va a sacar, ahorita va a jalar, creo que navegación del mago ahorita, sí, otra de estas, que creo, se va a ir, sí, se va a ir, uy, 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 no, ni no baja un mago oscuro, no creo que baja un mago oscuro, ataque de mago oscuro, va a destruir todas mis cartas, ¿no? uy, la madre, ¿qué va a hacer? sí, destruye, dice así, controlas, destruye todas las mágicas, cartas, y trampa, contrata, a ver si ahora, pues, vámonos, superunión fuerza de amigos, me la va a destruir todos los nuevos, vamos a utilizarlo, y vamos a bajar a desesperadito, a desesperadito, para que se ponga ya dos ochocientas papina, y lo va a bajar, y, pues, el efecto, otro superunión fuerza de amigos, de Agratini, necesito robar una máquina, si roba una máquina ahorita, puedo hacer la diferencia, no me va a atacar, obviamente, se la va a pensar de atacarme, no, atacar está, no creo, realmente sería mucha chiripa que me quiera atacar, dale, atácame, estoy libre, vea, pongo pechito, pongo pechito, pégame, uy, ¿qué va a hacer? ¿va a destruir su propia carta? mmm, qué raro, qué raro, o sea, yo creo que ya se murió, yo creo que ya se está dando por muerto, yo creo que ya se dice, no, pues, ya me cargó la chinga, yo creo que ya me cargó la chinga, ya, morate, ya, ríndete, 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 dale, amigo, ríndete, ya, se va a ríndete, eso es significado de rendición, ahorita le vamos a activar el efecto, le tomamos sus magos oscuros, que así se fue la chinga a su magos oscuro, y pues, ya creo que ya estás muerto, amigo, ya creo que, no sé, estuvo raro, pudo haber robado navegación del mago, creo que no lo tiene, creo, pero está raro, porque navegación del mago lo puedes comprar, o sea, lo puedes comprar con gemas y lo puedes comprar con, con, está en la cajita de ex de mago oscuro o algo así, creo que sí vino, en la caja de mago oscuro, ahora ha venido la navegación, creo, no me acuerdo, ya tiene rato de eso, a ver, vamos a revisar el deck, porque coño, no me puedo quedar aquí con la duda, ¿qué le habrá pasado a mi compañero? si tenía navegación del mago, ¿por qué no la robó? y es más, tiene un deck puto pay to win, tiene a la maga del aprendiz, tiene a esta cosa que está medio medio, pues tan mal su deck, no está, tiene incluso dos de estos vatos, o sea, el buen, realmente no sé qué le habría en paladín, realmente no sé qué le habrá pasado un briqueo de la chingada, pero pay to win si estaba, pay to win si, bueno, poquito pay to win, tampoco mucho, pero si estaba pay to win, a ver, hemos ganado una ronda más, que podría ser lo decisivo ahorita mismo, si pierdo esta, creo que, este, quedaría muy evidenciado el deck que no es la cosa más rota, a todo modo, si me hubiese pegado, le hubiese jugado cartas del bandido, o sea, le hubiese robado, este, una carta de su, de su lado, le hubiese robado la, la, la pelota, la pelota, la, la círculo del mago, y, pues ya con eso, tal vez, pero no recuerdo cómo funcionaba, este, en bandido, realmente, es que yo diga ahorita que lo sé, así, vamos a revisarlo, que la verdad ni me acuerdo cómo era la habilidad, a ver, ¿qué hacía bandido? Dice, eh, cuando tienes mil puntos, tomando, luego se le echó una carta colocada en la zona del trabajo de la adversidad y róbala, esta, es que la puedo robar, o sea, no importa si está boca abajo, boca arriba, la puedo robar, uy, ¿qué estará jugando este vato? Hibos, pero ¿qué versión? Están las versiones nuevas y están las versiones, este, viejas igual, ¿qué hacía esto? Con invocas ganamos normal, puedes mandar un monstruo tipo máquina desde tu deck al cementerio, una vez por tú no puedes devolver un deck, eh, a ver, ¿qué dice allá? Una vez por tú no puedes devolver al deck desde tu cementerio dos monstruos de nivel tierno tipo máquina y el cuatro para robar una carta, o sea, como que es para, este, sacar cartas de gratis. ¿Qué podría hacer? Podría tirar a este para bajar rápidamente a este, ya que se vaya al cementerio, este lo podría, sí, activo el efecto, vamos a jalar un Fuerza Arcana para protección, y podría bajar este tipo y seguir tirando máquinas, que estaría padre hacerlo, ya que en el siguiente jugamos este para bajar, este, en otras máquinas y ir a buscar al dragón forajido y seguir farmeando cosas. A ver, ¿podemos tirar una máquina? ¿Cuál podemos tirar? Esa es la pregunta, yo creo que vamos a tirar, este, uno de este, no. Vamos a tirar otro cañón de ciprao para que tengamos más cosas a la mano, ok, vamos a seguir robando el deck, robamos este, ya tenemos dos cartas a favor, dos cementerios, tenemos karma cut, podemos tirar cualquiera de estas dos y podemos bajar más máquinas. Nosotros estamos bien, no, no se activa el F, bueno, ese era el efecto, se supone, ¿no? ¿Qué me va a jugar? Este, la pared, ¿será la pared? Que sí lo creo, que sí lo creo, no descarto. Prisión dimensional, ay, no me he imaginado que iba a venir eso. Esta carta es como que pay to win antiguo, bueno, está en una caja grande, lo puedes sacar, también lo puedes sacar en Selection Box, pero me sorprende ver que lo tenga, yo creo que este compa, o es muy novato, o es muy pay to win, que no creo que sea, que no creo que sea, bueno, sí es novato, sí es novato, está jugando Agustín Atrix, es muy raro ver a alguien que juega la versión de los giros con los clásicos, yo lo jugaba, sí, pero sé que no es tan estable, solamente en un deck ahí que jugaba giro, pero giro así súper, súper extend de tiempo, que hartabas al rival, era bueno, pero pues vamos a comernos el daño, porque quiero activar la vida de bandido y jugar esa carta, no sé qué es esta carta, pero me lo voy a robar, lo más seguro es que sea una trampa, pero necesito perder más, necesito perder más puntos de vida, tengo 2100, necesito que venga, este, ¿cómo se llama esta cosa? El ciclón del cosmos, si es que no lo saqué. Ok, viene la, esta, esta estaba buena, ¿qué tenía acá? Ah, Carmacut, a ver, ¿puedo bajar este tipo? Este tipo va a dar un monstruo tipo máquina, que puedo traer a este, a este vato, y puedo bajarlo, invocación especial, sacrificando a este tipo, y a este tipo, y ya está, vamos, viene este vato. Bueno, ahora tengo dos cartas, que podría equipársela para que no lo mate, vamos a equipárselo, vamos a equipárselo, porque si, no sé, a lo mejor tenga algo para matarme, y no sé, no voy a confiarme, a menos que tenga otra prisión dimensional, que madre mía, prisión dimensional, me cago en sus muertos, espero que no, realmente espero que no. Ah, la pared, coño, este, bueno, vamos a comernos el daño, tomo, puedo ganarle, y sigo siendo más fuerte que chispas, y sigo siendo más fuerte que chispas, tomo, si me moría, me cargaba sus chispas también. Oye, me está dando batalla este deguero elemental, no puede ser, que tan débil está mi deguero, o no, bueno, no está tan lento, tampoco bien, cuánto cementerio hice, y bajé dos musos de dos quinientos, y todavía si tengo para defenderme, tengo una carta boca abajo, tengo este para atrapar la luz, así que, tan mal no creo, a menos que me baje ahorita un héroe elemental amanecer, que posiblemente lo haga, posiblemente, no, Neodespines, ¿qué está haciendo? ¿Qué estaba jugando? Este vato acaba de terminar de ver GX, este vato acaba de terminar de ver GX, me va a descartar una carta, no sé cuál, fuerza arcana tal vez, este vato se acaba de terminar de ver GX, digo, me cago de ver GX, ahora quiero ser Jane, quiero ser Jane, no, lo latinaste, quiero ser Jane, Neospacial, ensalada de Neospaciales y héroes elementales, y si funciona, funciona, si no funca, pues, XD, bueno, ya está, yo creo que este compa ya está muerto, ya me vino la carta que necesitaba, vamos a bajar a este vato, para que no juegue luz, y vamos a traer también a este vato al campo, ya, regresa, regresa, ok, ya, tengo tres monstruos ahorita, puedo hacer, puedo hacer, este, sin krochoca, pero creo que voy a hacer más daño pegándole normal, así que, vamos, chispas, cárgate, cárgate a chispas, cárgate a chispas, y tú cárgate a este, y yo creo que mi compa ya está muerto, no creo que aguante un golpe más, 1100, y 1800 exacto, vamos, realmente este compa, saca de ver GX, o sea, tal cual, se termina de ver GX, dijo, yo soy Jaden Yuki, me voy a armar, este, un deck allá con Neos y, y lo que sale, o sea, no me importa, no me importa si es ensalada, lo cual está bien, lo cual es válido, yo igual he hecho ensaladas y, me siento feliz cuando gano con mis ensaladitas, pero bueno, vamos a ver que tenía, uy, estaba jugando, sí, ensalada de, de heroes, a ver, tiene a este, a este, este, sí, esta es saladita, tiene un fusioneos, un chispa, no, si está, todavía está empezando, todavía está, hora de fusión, todavía está empezando mi compa, ojalá y le vaya bien, ojalá y siga mejorando, porque pues, coño, empezar con heroes está de puta madre, así que bueno, bastones, yo hasta aquí lo voy a dejar, creo que para ahorita está bien el deck, es divertido, creo que no, no es la cosa más rota del momento, podemos hacer cositas diferentes y alternar, y podemos robar con la habilidad de bandido, no lo usé, y la quería usar, pero no lo usé, y pues, acelerado tantito, no, no es la cosa más rota, no creo que pasemos ni de platino, así que, vamos a intentar probándola, a ver si sale, y pues igual, si lo podemos mejorar, voy a intentar darle a la caja de fusión, a ver si puedo conseguir la cosa esa como de gelatina, y algunos exiles 7, así que, hasta aquí lo dejo, devastadores, nos vemos, bye bye.